Necesito yo De tu presente Para ser feliz Yo necesito De ti Señor Hay bien Una Destinada Para El mar Porque el corazón De un hombre Un solo encuentro alivio En su credo Amo a quien va Como toda el alma Yo caminaré Por donde diga Es que el montón No hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Tu miedo Como el pobre pez Se muere sin su mar Sin desaparecer Se muere El dolor Me falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo Necesito yo De tu presente De tu presente El corazón El corazón El hombre Un solo encuentro alivio El corazón El corazón El corazón El corazón Yo caminaré Yo caminaré Yo caminaré Yo caminaré Por donde diga Como aquella flor Como aquella flor Necesita la lluvia Como aquella flor Necesita la lluvia A ti A ti Mi pobre ser Se muere De la luz Que me ha salvado Por donde diga Tu amor Se amado Hoy juntos Con piedra Viva Le damos honra Jesucristo Aleluya Y santo 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 Fuente los aplausos al Señor Y fuente los aplausos a la hermana Fernanda Sabina Diga hermana Muchas gracias